¿Sabes qué es un infoproducto o un producto digital? De esto te quiero hablar en esta edición. Bienvenidos a Joco con la tecnología. Recuerda activar las notificaciones, también suscribirte a cualquiera de esta plataforma, darle like y también dejar tus comentarios para saber qué te parece el contenido o si tienes una idea de un contenido adicional que te gustaría que yo comparta contigo, déjamelo saber aquí en los comentarios. Hoy quiero hablarte de los infoproductos o los productos digitales. Los infoproductos son estas piezas digitales que se utilizan para venderse por internet o para distribuirla, no necesariamente venderla. Eso también hay que dejarlo muy claro. Por ejemplo, ¿qué es un infoproducto para que ustedes tengan ya referencia? Una masterclass, un e-book o un archivo descargable en PDF, puede ser también en Word, es un archivo digital que en este caso se puede convertir en un infoproducto. También puede ser un webinar, también puede ser un podcast, una transmisión en vivo, un seminario online. Todo esto puede ser un infoproducto o un producto digital. ¿Qué beneficios tiene distribuir o generar o crear productos digitales? Si ustedes se ponen a hacer una comparación con los productos físicos para que recordemos un poco, los productos físicos necesitamos tener existencia, necesitamos empacarlo, necesitamos enviarlo, tener una logística y es un poco más engorroso distribuir y crear productos físicos. Pero cuando hablamos de productos digitales, la persona que lo adquiere lo puede disfrutar inmediatamente, no tiene que esperar una logística, no tiene que tener un inventario. De pronto la producción de un contenido o de un infoproducto es muy distinta a la de un producto físico, pero va a depender también de tu nivel de exigencia. Pero lo bueno es que después que lo creas una vez, lo puedes vender o lo puedes distribuir n cantidad de veces. Ahora quiero ponerte un ejemplo. Imagínate que tú tienes un conocimiento o tienes una habilidad. ¿Cómo puede ser esto? Yo siempre he dicho, tú puedes ser un zapatero, tú puedes ser odontólogo, tú puedes ser chef, tú puedes ser asesor, coach, consultor, pintor, diseñador, matemático, profesor. Todos tienen una profesión o tienen una especialidad. Y ustedes pueden crear infoproductos para poderlos comercializar por internet. Imagínate que tú eres un chef y tú quieres vender masterclass para enseñar a realizar o hacer tus platillos. Y las personas pagan por esas masterclass. O también tú como chef puedes crear recetas cortas o puedes crear un recetario en digital y las personas lo pueden comprar a través de tu página web o tú lo puedes colgar en alguna plataforma donde tengan también la distribución de varios infoproductos. Y las personas adquieren ese infoproducto y te pueden pagar. Recuerda que como lo dije al principio, no necesariamente todos los infoproductos deben ser pagos porque, por ejemplo, tú puedes estar ofreciendo información en YouTube como esta o en cualquier plataforma como los podcast y no necesariamente directamente estás vendiendo el contenido. Por ejemplo, cuando distribuimos o creamos infoproductos, también te posicionas como un experto en el área porque, por ejemplo, ustedes no están pagando por ver este contenido, pero sí pueden adquirir una consultoría conmigo y esa consultoría sí tiene un costo. Entonces fíjense cómo puedes sacarle un beneficio mayor a un infoproducto. Y como lo dije también hace poco, los infoproductos lo puedes vender o distribuir o publicar ya sea en tus redes sociales, en tu propia página web o en algunas plataformas de infoproductos como Marketplace de conocimiento. Si no sabes qué es un Marketplace, un Marketplace es un lugar donde hay múltiples vendedores. Por lo menos Amazon es un Marketplace, eBay, Mercado Libre, pero existen otros Marketplace de contenidos digitales como Hotmart, como Udemy, donde tú puedes crear tu Masterclass o tu curso online y lo puedes publicar allí. Por ejemplo, hay otra pieza que se me olvidaba, la música puede ser un infoproducto cuando la descargas por internet o un video musical también puede ser un infoproducto. Entonces tienes mucha información y más si eres un profesional que tiene alguna habilidad, puedes crear n cantidad de información o infoproductos para distribuirlo con tu audiencia y sacarle provecho. Espero que sea de gran utilidad esta información para ti. Recuerda suscribirte al canal, dejar tus comentarios, activar las notificaciones y sobre todo darle like. Nos vemos en otra edición. Mi nombre es Joco González, así que estén pendientes siempre de Joco con la tecnología.